semana 19 de onda nocturna y aquí está el tecno forever para llevarles lo que ha traído no la night en esta semana que pensaron que ya el teno no aparecía no importa tarde pero seguro como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá pues les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones y vayan a seguirme mis redes estamos en instagram twitter y twitch en esta última plataforma hacemos directos con sorteos todos los días en punto de las 9 de la noche hora argentina así que los espero por allá dicho esto comenzamos así como les dije entonces en la intro de este vídeo vamos a revisar lo que ha traído no la night en esta semana número 19 para los que preguntan cuándo se va no la night pues no lo sabemos no sabemos cuándo se acaba la onda nocturna intermedia lo que sí estamos seguros que todo este año va a seguir así que tienen tiempo a aquellos que aún le faltan algunos desafíos estos tres primeros no los vamos a revisar porque son desafíos diarios que seguramente ustedes ya los tienen sin embargo el primero alimenta a la bestia 4500 puntitos alimenta el elminto con cualquier recurso vamos a aprovechar de hacer esto bueno lo van a poder hacer todos aquellos que ya tengan el elminto habilitado en su orbitador así como yo los que no efe no lo van a poder hacer vamos a ver por aquí alimentar el elminto en mi caso como estoy en playstation pues con el r2 basta que pulse por aquí le vamos a dar de comer en este caso ferrita que es lo que más tengo le damos por ahí ya dice que está lleno y con eso listo deberíamos haber cumplido este desafío deberíamos verdad ahí está desafío completado así fácil fácil y rápido vamos entonces al segundo desafío que en este caso dice rellena completamente 13 esculturas ayatán vamos a hacerlo también o sea ya que estamos aquí en el orbitador necesitan ya saben 33 esculturas vacías para poder rellenarlas con las piedritas estas que nos salen y que podemos hacer desde aquí desde los tesoros ayatán vamos a ver aquí tengo escultura ayatán balana le doy auto instalar ahí tengo una vamos con otra le damos auto instalar segunda y la tercera recuerden que esto pueden hacerlo con cualquiera de las esculturas que ustedes tengan ahí ya me dio desafío completado así que sin querer estoy haciendo los desafíos aquí con ustedes fácil fácil y rápido tercer desafío de esta semana dice a ver dice dice buen amigo 4500 puntitos más ayuda a clem en su misión semanal recuerden que para poder ayudar a claim simplemente vamos a cualquier repetidor del juego buscamos a dar buen viaje rápido darbo y ahí vamos a habilitar la misión de ayudar a claim que no es más que una supervivencia de 10 minutos facilita facilita que van ustedes a poder realizar para completar el desafío de buen amigo el siguiente atrapa 6 peces raros en las llanuras de idolón para ir a las llanuras de idolón tenemos dos opciones ya saben que desde la tierra o vamos directamente a cetus o vamos a las llanuras de idolón como tal necesitan obviamente equiparse todo aquello que es necesario para la pesca lo de la pesca lo compramos en cetus y una vez que lo tengamos equipado desde la barra de herramientas pues vamos a las llanuras de idolón recomendación aquí es ir en modo solo ya que es muchísimo más fácil o bueno más allá de fácil es muchísimo más cómodo para ustedes porque así nadie los está apurando a menos que vayan con un escuadrón que vaya a realizar lo mismo que ustedes van a hacer o sea la pesca recomendaciones para pescar raya oscura porque sale a cualquier hora del día y la encuentran saliendo de la puerta principal a la izquierda donde está el pez gigante ahí van a encontrar la raya oscura siguiente desafío saboteador 4500 puntitos más completa tres misiones de sabotaje misiones de sabotaje hay en absolutamente todo el sistema solar sin embargo yo sugiero que hagan fisuras del vacío y si no hay ahorita pues esperen que salgan hay un sabotaje miren les quedan 42 minutos perfectamente hacen esa esa misión tres veces y completo el siguiente aguanta la respiración 7000 puntitos sobrevive durante 30 minutos en supervivencia cuba la supervivencia cuba ya saben que está en la fortaleza cuba precisamente en tave uni así que por ahí tienen tienen que aguantar 30 minutos y con esto dan por cumplido ese desafío además le sirve para farmear ese recurso que es tan necesario para rolear mods y el último que es uno de los desafíos semanales de élite mata a 1500 enemigos ahí no hay nada que explicar pues básicamente es hacer misiones y matar a un total de 1500 enemigos así como los pide que más bajamos vamos a revisar las ofrendas de respeto en este caso tenemos una serie de mods no me voy a detener a leerlos cada uno pero si tienen que priorizar obviamente les diría carga de acero y proyección corrosiva lo siguiente ya saben que es un montón de fashion frame ahí tienen no me voy a detener tampoco mucho en esto hay para todos los warframe que a ustedes les gustan inclusive está el plano de la capucha de lobo además de algunas armas como la lens la tatsu la aterax y la karak y finalmente el warframe bauban como ya saben siempre viene su plano principal está en el mercado del juego catalizador orokin reactor orokin ambos para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma o en un warframe o compañero respectivamente extracto de nitaín ya saben que esa es la forma más fácil de conseguirlo cuba para aquellos que andan roleando mods agrietados o riven pues entonces esta es una forma de conseguirlo también por 50 puntos de esta nora night les dan 10.000 también tenemos por ahí la mazmorra de nígil esta mazmorra de nígil es la botella a la cual tenemos acceso a esta misión donde vamos a pilar con este jefe que nos dropea la espada pesada vítrica y luego de esto tenemos plano de daga de calor plano de espada mandíbula plano de daga cerámica plano de espada oscura cuatro armas que si no le gustan por lo menos para maestría le van a servir y finalmente la decoración de trapa de trampa de sifón cinético que no es más que fashion frame ya sea para su orbitador o para el dojo de nuestro clan hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido su amor prime con sus likes con sus comentarios recuerden que están abiertas las puertas de mis clanes tanto en playstation como en pc si quieren unirse o simplemente me buscan en el juego o me mandan un mensaje por disco el disco la invitación se las dejo en este y todos los vídeos así que nos vemos mañana en el directo les deseo desde ya éxitos en esta semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto